¿Estás contenta de verme, más o menos? Baja. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Un poquito? Bájale, ¿eh? Tú y yo sabemos cuál es la onda. No, yo no tengo idea cuál es la onda. Yo no tengo ni puta idea cuál es la onda. No sé qué chingado estás haciendo aquí, ni sé por qué te fuiste así, ¿eh? De hecho, ¿por qué te fuiste así? Porque me dio la gana. No mames, Susana, no te pongas en ese plan, ¿eh? No te pongas en ese plan porque yo no viajé kilómetros para que me salgas con que te salió la brama, ¿eh? No, 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 porque yo en este puto rancho lotero voy a armar un puto desmadre. ¡Y me vale, verga, eh! No, no, no. Sí, sí, sí. ¿Me vale? Sí, sí, sí. ¿Qué? ¿No me quieres o qué? Porque si no me quieres, dímelo ya, ¿eh? Y ya, y se acabó. No te quiero, ¿no? No te quiero. Ay, puras mentiras, claro que me quieres, claro que me quieres, si no te hubiera sido así. No es el momento en el guato hablar de esto, ¿eh? Bueno, entonces dime cuándo y dónde. Nunca, y en la chingada.